Está causando bastante conmoción el video de la hijita de una influencer saludando a un supuesto fantasma. Señores, la grabación no solo aterrorizó a su mamá, sino que supuestamente a millones de usuarios en las redes. Agustín Olaes está en vivo con esos detalles que usted quiere saber. Así es, se aterrorizó Jessy Lourdes, el susto de su vida para esta mujer. Además, quienes han visto el video aseguran que la voz del supuesto fantasma puede escucharse. La niña camina por un pasillo oscuro cuando inesperadamente saluda a alguien. La pequeña se aleja y la mamá, que la grababa con su teléfono celular, insiste y le pregunta con quién habla. La mujer corre muerta de miedo y regresa a la recámara dejando a su hija sola con la supuesta presencia. En el video de 16 segundos, que tiene más de 40 millones de reproducciones y casi 50 mil comentarios en TikTok, Diana relata que a la medianoche había ido con su niña por leche en su departamento de Tijuana cuando todo ocurrió. No escuchaba ruidos, no cerraban las puertas. Ella es una influencer y aunque en su página dice que sus bromas no son aptas para sensibles. Esa niña ya ha estado presente en mi vida. En este otro video asegura que los supuestos fenómenos paranormales son verdaderos y cada vez más constantes. Desde que una noche soñó con una niña que le decía mamá. En el sueño la niña se transforma y ella. Ella no es tu hija, yo soy tu hija. Turbio. Está niña allí. ¿Dónde? Allí. Piensa que por eso ahora se le aparece a su hija, inclusive que platica con ella. También está mal, fue todo la niña. Ay, no me digas esas cosas, mija. Aquí te quedas tú, aquí te quedas tú y jugando tú con la chava aquí. También mostró el momento en que un oso de peluche se habría movido cuando salía de la habitación de Adali. Para los que no me creen no creen que lo hago por fama. Ella le respondió a quienes la han criticado por sus publicaciones. Les dejo un videito que grabé cuando Adali estaba pequeña. Tenía cinco meses. Aquí pueden ver el rostro de la niña que se manifestó en mis historias. Ella también te dijo que me ama. Dijo que han tenido tanta actividad fantasmal que aún cambiándose de casa la extraña presencia. Ay, porque ella es como que le agarras la mano. La sigue. Ay, caray, pues la verdad que sí. Sí, deja muchas dudas, pero al mismo tiempo te pone la piel de gallina, Agustín. Son videos bastantes de este tipo, pero ¿algún experto en actividad paranormal ha dicho algo? Ninguno de los expertos en México justamente en actividades paranormales ha hablado hasta el momento. Tampoco la Iglesia Católica. Por eso hay más dudas que claridad en torno al caso. Jessy Lourdes, mi reporte. Muchísimas gracias, Agustín. Lo que a mí me queda en duda es cómo la deja sola la niña y se vaya corriendo y dejándola a la muchachita ahí. Y si es con un fantasma peor, ¿no? Con un supuesto fantasma. No. Caray. No. Gracias por ver el video.